Tenemos que decirles que a pesar de las dificultades de la pandemia, quisimos darles este barriete de este libro para leerlo en esta ocasión, en este asuelto, para leerlo en este asuelto, y por eso nuestro honorable alcalde, quien se va a integrar en unos minutos, también quiere compartir con ustedes este aporte de este científico de la palabra, como yo le he puesto a Arsenio en estas vacaciones, porque es el que va a subvencionar el aporte que se le va a dar por organización del libro que Arsenio ha realizado. Es un presidente estudiantil sindical y activista de izquierda, con lo que sufrió persecuciones e encarcelamientos. Fue delegado político en Europa y ahora es vicepresidente del Partido Frente Amplio. Es comunicador, todos lo han escuchado en la Zeta, profesor y escritor. Entre sus libros se destacan propuestas para transformar la sociedad dominicana, el gran cambio social, el poder municipal y la peligrosa transición de la hegemonía de Estados Unidos a la de China. Quiero agregar que es un gran ser humano. Gracias.